En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré, en tu presencia, tan solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. En tu presencia, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré, cántalo con nosotros, ahí donde estás, en tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré, en tu presencia, tan solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. En tu presencia, solo en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré, en tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré, cántalo, aunque recién la tormenta, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia, pero yo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, amurallada, dentro de ti me esconderé, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia, pero yo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé. ¿Qué tiempo más vino en su presencia? Cuando estás en su presencia, te haces uno con ella, te fusionas tu espíritu con el de Dios. Yo he creído y lo he declarado, que en su presencia cualquier cosa puede ocurrir. ¿Sabes una cosa? Los enfermos sanan, los endemoniados son libres. Si alguien está con algún temor, es liberado, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Son momentos especiales.